¡Gilio! El barco vikingo algún día regresará Escucha mi hermano en esta canción la historia de mi verdad Tuve que dejar mi tierra porque la vida no espera más Dejé a mis seres queridos, dejé a mi padre y a mi madre Y hoy navego con mi destino que me ha enseñado a progresar Levanten el ancla, desplieguen la vela que hoy vamos a zarpar Y navegar en alta mar El barco vikingo algún día regresará Y en la Unión Americana, Chindo y Chema García Que se sienta el poder del vikingo Defiendo mi nombre, mi sangre y mi honor, luchando con la verdad Mi barco es como mi vida y en él me tengo que regresar Guerrero vikingo eso es lo que soy, un hombre con voluntad Que lucha en tierras lejanas persiguiendo un sueño y un ideal Levanten el ancla, desplieguen la vela que hoy vamos a zarpar Y navegar en alta mar El barco vikingo algún día regresará Levanten el ancla, desplieguen la vela que hoy vamos a zarpar Y navegar y navegar en alta mar El barco vikingo algún día regresará El barco vikingo algún día regresará Regretará Regretará